Muy bien, bueno, solamente cuatro minutos. Hoy es un día un programa correctísimo, así que no le voy a quitar. Manuel, vos querés decir algo redondito, cortina y demás. Sí, sí, muy corto, siendo que hay poco tiempo. Retrucando la pregunta un poco de lo que él me decía... ¿Quién es él? Fabián. Nosotros como jóvenes, hoy nos preguntamos, cuando gana el PRO, ¿cuál es la creencia que ellos tienen de la participación de los jóvenes en la política y en la sociedad? Muy larga, me parece. Sí, 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 lo único que quería aclarar... Un momento corta, ayer Macri se lanzó como candidato a presidente de 2015, Zonsole no está de acuerdo, dice que es muy apresurado. No, yo nunca dije eso. Cada uno tiene su ideología. Atrás de Macri estaba lleno de jóvenes con la remera Macri 2015. Claro, pero... Macri anunció en su discurso que quiere adentro de su espacio a los jóvenes, a los radicales, a los peronistas. Nosotros somos una parte justamente de este espacio. Pero no se contiste con la realidad porque no lo tiene como un... Manuel, Manuel, Manuel. Era contando un hecho nomás, un diputado... Redondito y cortito. Un diputado del PRO que se llama Juliano Viglio presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que jóvenes menores de 16 años no puedan asistir a protestas sociales. Entonces, demuestren los hechos que tienen en la juventud y en la política. No estoy de acuerdo. Justamente el PRO es un espacio que puede conseguir o no. No estoy de acuerdo. ¿Qué quería decir? Cortito, redondito. No, también presentar la elección de la UCR del Partido Socialista y los aliados que lograron 5 millones de votos ubicándose como segunda fuerza nacional. Y la verdad que, bueno, esperamos poder seguir trabajando en esta construcción para en 2015 poder ofrecer una alternativa no peronista. Gente de periodismo, a ver también su opinión. Las chicas de periodismo, no miren para el costado a las chicas de periodismo. No hagan lo que siempre hace el periodismo. No, no se esculten a través de la maquinita. Vamos, no. A ver, o varones, o varones, estudiantes de periodismo. ¿Quién quiere hablar? Tienen que hablar después. Cuando se reciban de periodistas van a tener que escribir. No, igual me parece que algunos candidatos o algunos dirigentes políticos dijeron, le menospreciaron la elección y me parece totalmente erróneo. Dijeron que eran unas legislativas que no valían la pena y eran candidatos. Entonces me parece como un poco injusto cómo reaccionaron cuando perdieron. Algunos. Perfecto, muy bien. Eso quería escuchar. Bueno, a ver, Giovanni, Giovanni, antes de irnos. Giovanni, en Entre Ríos. Sí, sí, yo le quería decir algo al chico del PRO, que era... Redondito, vamos, vamos, concreto. Sí, sí, a Macri le apoya a los jóvenes, todo. A mí me parece feo que el PRO apoye acá a la Unión Pro Entre Ríos, que se candidató a un tipo que desabasteció al país en el 2009. Nada más. Mandarles saludos a los chicos de la lista número 2, Celeste y Blanca, Rodolfo Walsh, del Centro de Estudiantes Independientes, que a pesar de que tenemos a toda la escuela en contra, porque una escuela se incluyó, se manejó como una empresa, le estamos metiendo garra. Se refiere a Alfredo de Ángeles y Giovanni, que entró como senador para el PRO por Entre Ríos. Muy bien. A ver, Daniel ensalta también. Última reflexión, Daniel, por el día de hoy, ¿no? No está, Daniel. Se puso pálido. Se puso pálido, Daniel. Bueno, ¿alguien quiere sumar algo más acá? Agostina, Irene, es un sole. No, es un sole basta, es un sole. ¿Pero qué preguntás si no me dejas hablar? Dos minutos. No, vos no tenés dos minutos. ¿Dos minutos? Veinte, veinte, veinte. Ya perdiste veinte segundos, Daniel. No, bueno, no. Yo quería decir algo de nuevo con la del PRO. Que ustedes dicen que apoyan... No, una cosita chiquita. Tras de que no sea debate, que sea conclusión. No, 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 concretísimo. Apoyan el voto joven, apoyan que los pibes estén en la política, qué sé yo, pero al mismo tiempo en la ciudad arman listas negras a los activismos de los pibes en los colegios, presentan proyectos para que no podamos estar en manifestaciones. En su momento no todos estaban a favor del voto a los 16, mismo parte de la militancia. En la realidad no se condice lo que vos pensás con tu partido. Y si vos decís que vos no estás de acuerdo con eso, fijate en dónde militás porque tu partido representa eso. Mirá, dentro del PRO hay distintas voces. Tenemos la suerte que dentro del PRO hay distintas voces sino no bajan líneas como la Cámpora, Nuevo Encuentro, otros partidos como el que vos sos partícipe que tienen una sola ideología. Gracias a Dios en el nuestro hay distintas voces. Por eso están los radicales, los peronistas, los jóvenes. Están todos. Los demás. Están todos. Gracias a Dios. Están todos. Bueno. Ya sé qué sensación. Nadie se va a poner de acuerdo nunca. Siempre vamos a estar en construcción. Eso me va a poner el quinto... ¿Tenemos dos quintos más? Cuando las discusiones se cierran. Yo quería decir que quedó pendiente ahí la discusión sobre si la reforma del Código Penal Juvenil, si la baja de impuntabilidad, que me parece que es un tema que hay de charlarlo. Lo que no me parece es vincularlo al tema de voto joven porque es vincular a la juventud con la delincuencia que por lo tanto no tienen que votar. Eso lo vamos a seguir hablando en la semana. Me parece que es un tema para pensar en los próximos programas. Bueno, gente, gracias, Manuel. Un placer haberte tenido acá nuevamente. Gracias, Fabián, querido. Gracias, Fabián. Un placer. Gracias por venir. Gracias, Sonzoles. Gracias. Gracias, Agostina. Gracias, Luisa. Gracias a vos. Irene. Daniel en Salta, Giovanni en Entre Ríos. Gracias a la gente de los chicos de ISEC, a los de la Unión Cívica Radical. Y a los de nuevo encuentro, hoy fue cortito, nos vamos a encontrar en el día de mañana aquí en la Televisión Pública a partir de las 17 horas. Nos vemos mañana, cuídense y hasta siempre.